Sabes mi sentimiento, sientes mi amor No me dejes sufrir, mamá, quita mi dolor Comer lo que quieras, tomando razón Lo que quieres te voy a dar, tomando mi corazón Te voy a dar mi corazón, te necesito eso ¿Cómo? Te necesito Te necesito Te necesito Por eso, mira, escúchate de nuevo Con tu amor me muero y te voy a esperar Porque yo te necesito y siempre te voy a amar Siempre te voy a amar, díselo Mira, no me dejes solo, eres todo para mí Eres todo lo que quiero No hay más sin ti No hay más sin ti, no No hay más sin ti Porque Te necesito Te necesito, mi amor Te necesito Te necesito Ay, no, te necesito Te necesito Te necesito Te necesito Te necesito Tu amor Te necesito Tu amor Te necesito Te necesito Tu amor Sabes mi sentimiento, sientes mi amor No me dejes sufrir, mamá, quita mi dolor Te necesito 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 Te necesito